Mi idea fundamental fue que pensáramos a Eko en su tarea de formador de comunicólogos y en su interés por el estudio de la semiótica. Eko es conocido por su gran obra El nombre de la rosa o por otras obras literarias, pero no necesariamente por los estudios de semiótica. Entonces yo quería recalcar que para el gremio comunicólogo, para los estudiantes de comunicación que han egresado de muchas universidades privadas y públicas, Eko ha sido un referente. En algunas épocas se ha usado más, en otras menos, pero por ejemplo el artículo citaba a Apocalípticos Integrados o al propio Tratado de Semiótica General, que son obras que regularmente se dejan leer en las universidades. Incluso la obra de cómo se hace una tesis también es otra de las obras, aunque mi énfasis está en las dos primeras. Y bueno, a partir de ello quise dar un recuento de lo que intelectualmente había propuesto Humberto Eko en ese rubro. Comento, por ejemplo, que el interés que tiene Eko por los estudios medievales es muy evidente y se transparenta incluso en las novelas, pero también en su interés por uno de los grandes autores de la semiótica, que es Charles Sanders Peirce, que no se estudiaba mucho en nuestras universidades en ciertas épocas, sobre todo por la gran influencia del estructuralismo francés, y que creo que Eko cumplió la función también de difundir su conocimiento. Y nos llegaron además sus libros muy pronto, es decir, sus libros que él hacía en italiano hicieron traducciones. Entonces esto nos posibilitó acceder también de alguna manera al propio Peirce con todos sus conceptos. Entonces me parece eso relevante. Me parece también relevante otro asunto que planteo, que es el de que Eko no le tuvo miedo a meterse o a interesarse en temas como por ejemplo los cómics, el cine, como la publicidad, como ciertas manifestaciones que se estaban dando como fenómenos de la comunicación de masas en aquellos tiempos, recordemos, y que en algunos sectores académicos eran mal vistos, porque parecía que eran como asuntos superficiales o frívolos. Y creo que Eko los adopta, los asume como objetos de estudio, y bueno, y muestra cómo la disciplina semiótica que él estaba difundiendo podían ser opciones para interpretarlos. Es muy curioso, pero también lo menciono, que su producción coincide con la de, por ejemplo, Roland Barthes, o por ejemplo con el propio Marshall McLuhan, y que en ellos tres yo observo que hay ese interés, porque les toca el interés por estos temas, pero que Eko, su particularidad me parece, es que puede conjuntar una visión estructuralista francesa que estaba muy sesgada por lo político y una postura más bien pragmática, más bien lógica, que estaba representada por los autores anglos.